La Florida nos cuenta la historia de Antonio, que es un inspector de la policía, que se enfrenta a un caso de asesinato que se da en la Florida. Al policía le van también modificando, lo van transformando, y como empieza la obra y como acaba, pues no tiene nada que ver. Es un caso muy especial porque posiblemente sea el último caso de su vida. Se va descubriendo un submundo oculto en el cual creo que el espectador se puede sentir muy representado. Primero me ha inspirado la geografía. Pueblos existen en la costa valenciana y en otros lugares de España que en verano son un hervidero y en invierno están vacíos. Creo que el reparto está muy logrado porque cada uno de los compañeros de los actores está dando al espectáculo una verdad. Creo que la comedia negra permite también mucha fantasía, permite también visitar personajes que están heridos de deseo. Los personajes cómicos no son conscientes de sí mismos, por eso tropiezan siempre casi con la misma piedra. En el fondo es una obra que habla de nosotros, de la gente.